La palmera de reforma, cobró ta vida de nuevo. Están tomando medidas, ¿no? Que corra para ser el presidente mágico. No sé ni qué chingados es el título, güey. Como el papa mágico, más bien. Eso debo haber entrado en la sección inaugurada con eso, que se llamaba... Lo hacemos nosotros para que ustedes no lo hagan. Se ha nacido así con todas las series de... De Marvel. Así de... Lo único que sí vi religiosamente fue, este... Loki y fue, este... La de WandaVision. Me llevé mis espadas láser, güey. Porque mi mamá va a agarrarme a putazos con mis amigos. El niño de E.P. Ese me encantaba como de, no, es un estudiante de la UNAM y AMLO le quitó su beca y era el E.P. Y una prima así, o saludos prima así, compartiste esa cosa. Mario, es chistoso porque todos son actores porno. No porno. ¿Te gusta el porno? ¿Te gusta el porno, Mario? No importa, ni nos monetizamos, David. ¿Qué importa, güey? Oigan, yo les quiero nada más rolar ahí una... Una, este... ¿Cómo se llama? Una... A ver, déjenme ver si es una Bad New. ¿En lo que cuenta la Bad New también? Bueno... Sí, ahí va la Bad New. Acabamos de empezar a grabar el semishow. Exacto. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Ah, no mames, ¿es en serio? No. No. ¿En serio no, sí? Sí, es en serio. Espera, déjame tomar agua en tontes. Ay, no mames. Espera, en tontito el call para esto. Sí, no mames, güey. Bueno, pues ya ni pedo. Chau. Bienvenidos a un nuevo Ceno Show más. Bienvenidos a Ceno Show. En este lunes, como siempre, me sale igual. Casi igual que Céal. Ya no va a haber chisme de... Nosotros somos Javi David Céal y yo Mario. Yo no soy Mario. Él sí. Y estamos en la segunda media hora de este Ceno Show. Ustedes no lo están viviendo, pero nosotros sí, porque le acabo de dar play. El botón estaba muy chiquito. Como sube. Es lo que dijo ella. Es lo que dijo ella. Este, pero ya. En este... ¿Dónde? Vamos a hablar de que se murió la palmera de reforma. Ah, qué pobrecita. Tenía hongos abajo. Y ya está viva. Bovechita. Este, ¿qué más? Ah, ah, ah. Johnny Depp le pega a sus cosas. ¿Ya iniciamos? Sí, ya iniciamos otra vez. Rezcamos el orden. Bueno, chicos, eh, a ver si al presenta no. Ok, bienvenidos a este Ceno Show. Como su lunes, como siempre. Él es David, ya está de regreso de Qatar después de haber ido a ver qué pedo con ese rediseño de la mascota que todos pensaban que iba a ser una bomba y no lo fue. Ya lo aprobé, me compraron con muchas bebidas alcohólicas. Y yo sea su servidor en este Ceno Show. Patrocinado por Cerveza Carta Blanca. ¡Salud! ¡Salud, amigos! ¡Muy mejor que comenzar un lunes cheleando en las mañanas! Así es. Exacto. Chavos, por desgracia, pues ya no va a haber este... Se perdieron el chisme de la palmera y no lo vamos a repetir. A ver qué pasó con la palmera, díganmelo rápido. Sabe, mira, la palmera está muerta. ¿Pero cuál palmera? La de reforma. La palmera estaba ahí parada todos los días, güey. A nadie se le ocurrió ponerle un termómetro y ver si estaba bien, güey. La culpa es... Es que ella llevaba más de 100 años ahí parada y sin quejarse. Sí, exacto. La palmera está grande, está alta, sí. Hasta que llega un experto, güey. Hasta que llega un experto y dice, oye, se ve mal la palmera. O sea, que tus kilos hornis se... Ya la palmera, ya la palmera, así como erección de señor de 90 años. Ya. ¿Esa palmera no debería estar derecha? Algo no anda bien con esa palmera. Eso es un dipito. Vamos a entrar en la carrera para ver si Xenomenoide puede lograr que pongan ahí una escultura del logo de Xenomenoide. Apoyen aquí en Change.org. Las palmeras de Xenomenoide. Las cuatro palmeras de Xenomenoide y el logo en medio. Exacto. Chale, raza. Y por palmeras me refiero a penes. Wow. Con copos. Con copos, claro, 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 sí. La experiencia completa. De hecho, sería todo un pedo. ¿Te imaginas que en verdad esa palmera de ahí tuviera cocos? O sea, la gente es real. Uno se muere de cocaso. Vas por reforma todo. Digo, todo feliz y un cocos. Y soy el bonk. Imagínate, serían noticias. La palmera de reforma cobró ta vida de nuevo. Están tomando medidas drásticas. Lo que sí pasa es que las palmeras, cuando se les secan sus hojitas, sí han llegado a descalabrar gente en playa. Por eso no recomiendan echarte abajo de una palmera. Que veas como con alguna hojita seco. Amigos, esos mitos en las criaturas donde vean dos palmeras y una maca, es la muerte. Porque te puede caer un toco o una pinche palmera, una hoja de la palma ahí en tu cara. Es una bomba de tiempo esperando matar. Exacto. Es la naturaleza esperando a matar a otro ser humano y justificar diciendo que era selección natural. Totalmente. Verga. ¿Sabes qué es lo culero? ¿Sabes por qué ahorita me siento mal? ¿Por qué? ¿Por qué no te llevo nada? No, no. Obviamente sí, pero con eso perdimos. Porque a dos de los que nos escuchas más y nos ponen así bien como Eric y el Gorras le dedicamos toda una sección de 15 minutos. Y cierto. Y ya no van a estar, güey. Ya no van a estar. Eso se les pedía. Ya no recordamos qué dijimos de ellos. No, yo sí lo voy a recordar porque estábamos hablando de la versatilidad del Switch para adaptarse a situaciones feas. Como el torneo de Falling Piano donde vamos a pedir el sponsor de nuevo. Pero que su cerveza de limón y no sé qué no está chido. No, sí, pero a lo que iba. Solamente que el Eric era el Pipila, ¿no? Porque cargaba siempre con sus madres. Siempre. No, mira, Javi sí ya no tiene ni pensado revivir nada de eso. Mira, 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 Eric y Gorras, si se quedaron con la curiosidad, pregúntenle a Javi a lo mejor. En los archivos perdidos de xenomenoides. ¿Saben qué? Ustedes sepan, igual que Johnny Depp, se fue de animales fantásticos y cómo encontrarlos. Así, miren, pum, y ya no están en el seno de show. Y ahora, ¿saben quién? Vamos a hablar de Mike Mickelson, igual que desemplazaron así, de lo bien que me la pasé, yendo a la casa de Mike Mickelson, porque me dijo, vamos a jugar Switch. Y cuando llegué, no tenía Doc Mike Mickelson. Y dije, güey, qué pedo, con qué audacia me invitas y no tienes el Doc. Llegó y le dijo, uy, oye, ¿qué crees que no tengo Netflix? Ay, no tengo Netflix. No, mames, chavos, ¿ya vieron animales fantásticos y no me han encontrado? Sí. ¿Han visto algo de la saga? O Harry Potter, con ustedes, ya se murió. Mario diciendo, ya te lo dije por hace rato, dice que no la he visto, dice, ¿por qué me feo? Que la voy a ver en pirata. La voy a ver en pirata, dice Mario, cuando pueda. Sí, se está dando tanto de... Porque se me gusta mucho la preguisa de Potter, pero... Ah, te gusta la saga. No sé por qué sacaron una a dos. Sí, Potter la saga. La tos es la que rompió muchos, ¿no? Es que la dos no está tan mala, pero... No, mames, ¿de qué hablas de? De hecho, ahorita, últimamente están hablando mucho de que esta que salió, esta tres, es muy mala. Es la peor, sí, es la peor. Digo, no la he visto, pero pues muchos dicen, está asquerosa. Visualmente tiene momentos muy bonitos, pero la historia en varios momentos sí dije, ¿y por qué están haciendo esto si fácilmente pueden estar haciendo esto y se evitan pedos? O sea, cosas así en todo el tiempo. O sea, hasta este... Dumbledore lo dice en una escena. O sea, en la película tiene un cinismo de aceptar que es mala. Ah, Roque en la cuarta pared. Bueno, no, literal, porque llegan todos a congregarse en el mismo lugar. Espérame, espérame. Y dice Dumbledore, no, estamos peor. Eso es la película. De hecho, sí, miren, en el punto sin spoilers, yo no creo que sea tan mala como la 2. La 2, porque la 2 la vi un día antes, o sea, lo vi hace como una semana. Y ahorita, proactivamente, yo olvidé todo lo que pasa en esa película. La película no se me hace nada memorable, la 2. Bueno, eso tiene razón, porque yo ni me acordaba, ¿eh? Sí, no, 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 la 1 estuvo bien, pero siento que en la 2, bueno, en la 2 me acuerdo que el pedo es que traen personajes que es como ya cerraron su arco en la 1. No, 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 tú ven de vuelta, güey, te la vas a pasar bien y no, no, realmente como que se siente forzado. Y la verdad es que la 3 sí se queda muy mal en muchos aspectos. Y hasta ahí ya nuestro spoiler, nuestro review sin spoilers, perdón. Y ahora vienen los spoilers, al final, Dumbledore besa en la boca a Mads Mikkelsen. Ah, y ojalá, güey, ojalá, pero no, güey, porque una de las cosas curiosas de esta película... No, sin spoilers, porque no la han visto acá los... Bueno, esto es sin spoilers, pero en la trama de Grindelwald y Dumbledore es muy importante que los dos son... Bueno, no, en realidad se lo sacó J.K. Rowling por el culo, por Twitter. En algún momento dijo, oye, ¿y cómo era la relación entre ellos? Ah, es que Dumbledore era gay. Y era como... Eso ni viene en los libros. O sea, sin caja, sin caja, pero no... ¿Era homofóbica? No, 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 ella era... Es transfóbica. Es transfóbica. Ah, transfóbica. No le gustan los trans. Este, pero... Pero justo... No le gustan las grasas trans. No le gustan nada de Tía Rosa, ni... Todos los que tienen grasas trans ahí en el empaquetado, es... No, es no. No, pero o sea, justamente esta mujer, este... Bueno, por eso J.K. Rowling es como infame, en realidad, porque para adaptarse a la época woke, ella empezó como a meter referencias que según... Ah, no, es que no sabían que este personaje era gay. Este, pero pues obviamente no lo eran. Ella simplemente se está inventando conforme a la marcha. Ok. Entonces, incluso llega a cometer alegorías que son dañinas, sin darse cuenta, porque por ejemplo, en algún momento ella dice, ah, claro, los hombres lobos son una alegoría a tener una enfermedad como el SIDA, ¿no? Porque de pronto ya nadie quiere juntarse con ellos. Y era como, no mames. Pero, o sea, eso es porque por un lado quiere decir, ah, ve como el profesor Lupin de la tercera, que es una persona así que está sufriendo y todo eso. Pero el problema es que eso significa que escribió un personaje que es Greyback, que es como un hombre lobo, cuya única manera de vengarse es que infectaba con el virus del hombre lobo a mucha gente. Entonces, refuerza un estereotipo del bienvenido al mundo del SIDA. Y es como, pinche vieja pedora. Obviamente no lo hace porque nunca fue la intención, pero ella solita quiere subirse como a 20.000 barcos y ese es el pedo. Entonces, en algunos momentos de locura en Twitter dijo, ah, sí, Dumbledore es gay. Y empezó a sacar propiedades que tienen que ver con él. Ahora, de hecho, eso es más interesante porque sí le apoya mucho a estas películas. La cosa es que en esta película todas las escenas gay, por así decirlo, entre Dumbledore y Dumbledore, son muy cortadas porque el objetivo, en China está prohibido que pongan eso en las películas. En esos momentos, de hecho, en ese cacho es como de, es que tú me gustabas. En China es, es que tú me caes muy bien. Con otra voz, con el loquendo. Es que son muy buenos amigos, por supuesto. Qué buenos amigos. Ay, le agarró la nalga así como los amigos. No, y aquí en México, en el doblaje latino, le dijeron, es que me, 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 te quiero coger, compadre. Te quiero meter en la gata. Norteño, ¿no? Yo sé que tus nortel. No, 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 pero eso sí aplica eso, primo, ¿no? Cliente, ¿cómo andas? No, vamos a aquí, infierro, a ver. Calabre, compadre. Scamander, traigo un jale. Cuénteme, cuénteme, compadre. Bueno, ahí van. A ver, beso. A ver, beso de tres. Cállate, Matrión. No lo he visto, cabrón. Y ni la vas a ver, original. Y si no vas a pagar por ella, güey. Ya me decía, ¿verdad, Saúl? Se trago una mosca, papá, Dios. Se trago una mosca. ¿Qué chicas tendría que estar pagando 70 pesos? Aquí viene ese podcast donde vamos a hablar de lo culera que está, güey. ¿Podemos tener un podcast sin spoilear algo en nuestra vida? ¿Puedes decir esa opinión sin sonar como Lalo? Saludos. Porque es Lalo el que no le gusta eso. Por allá, ahí tengo. A mí no me gustan. Sí, tú me spoileas todo el tiempo. Mario spoilea muchas cosas. Literal, Mario es el que más spoilea en el canal. Tú le spoileas. Spoilernoide. De hecho, es un anagrama. Si cacabas la letra, dice Mario. ¡No tiene M! Mario Kennedy. No tiene, no tiene herpes. No tiene, no tiene. Bueno, la cosa es de que... Es que, bueno, Mario, una disculpa. La verdad, te quiero mucho. Eres un amigo muy preciado, pero me vale verga. Este... ¡Wow! Entonces... No, Mario. Bueno, sí, ya te di a mí. Yo se le... Díganlo, díganlo en el spoiler. Se va. Aquí está mi pedo con la película. ¿Sale? Grindelwald es Hitler, güey. Básicamente. Y obviamente, como él es Hitler, ahora van a estar en Alemania. Porque obvio. Porque es tereotipos. Porque es Hitler, güey. Entonces, aquí hay algo que no entiendo. A ver si David puede darme más razonamiento. Pero la cosa es que llega este güey... Es un puto criminal, güey. Es este... Antes de ser Hitler parece que es el Chapo Guzmán. Pero yo un güey... No. Al Chile que corra para ser el presidente mágico. No sé ni qué chingados es el título, güey. Porque aparentemente todos tienen sus propios... Sí, claro. Y además... Es la primera vez que te hablan del pinche presidente mágico del mundo. Como el papa mágico, más bien. Ajá, porque... Y le quieren dar importancia, pero tienen solo una película para hacerte sentir que ese puesto es importante. Un puesto que nunca en la pinche saga lo han mencionado. Pero ahora vamos a... Pero ahora vamos a darle un peso cabrón. Y como sé el presidente o sé el tesorero en el salón. Es que no sé qué ha sido. Ajá, el que lleva las asistencias. Todo el mundo le mama esto y dice... No, pues es que es el presidente mágico. Y ahí como... Entonces la cosa es que el güey dice... No, vamos a dejar que él esté en la votación. Porque si no... Este... Para que la gente sepa que hay que votar democráticamente. Lo meten, güey. Y de todas maneras vale madres. Porque el presidente mágico no lo escoge la gente. Lo escoge un pinche venado, güey. Lo escoge Bambi. Lo escoge Bambi. Cerneas lo escoge. Cerneas, güey. Es que literal, güey. Toda la trama está en que... No, el otro Bambi. El que evoluciona en uno de... Que puede ser de primavera, verano, otoño, invierno. Reindir. Reindir. Ajá, vivir o algo así. Bueno, es ese güey. Es Bambi, güey. Ahí lo tienen. Y es como de... Ah, es que esta madre va a escoger al presidente mágico. Y es como... Entonces, ¿para qué pitos andan diciendo eso? De que la elección democrática... O sea, ¿desde cuándo les importa todo esto? Es como... No, no, no. Es que el presidente... Y David tiene razón en algo. Que es lo último que vamos a decir con spoiler. Pero es que se supone que... Como Grindelwald puede ver el futuro. Dicen, ah, nuestro plan tiene que ser súper errático. Y que no vaya a ningún lado para despistarlo. Pero eso es la pinche excusa de por qué la película no va a ningún pinche lado. Porque es como de... No, todo de lo que está pasando tiene sentido. No, no, no. Es que no tiene sentido por qué ser el plan. Es un antiplan. El plan de la película es tener un antiplan. Sí. Y bueno, ahí se acaban los spoilers. Llamémosle a Mario. ¡Mario! Lae, lae, lae. Lae, paño. Y sí, al final ya sale Harry Potter otra vez. Sí. Abrazando a Shadow. Abrazando a Shadow, sí. Y se van juntos. Se dice, pero ¿saben cuál fue el peor error de esa película? No tener a Johnny Depp. A Johnny Depp. No tener a Johnny Depp para poder pasar a hablar sobre el caso de Amber Heard y Johnny Depp. Sí. Ya ves, es que sí hay que hablar de cómo maltratan a mi Johnny. Sí, 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 sí. Está bien. Mira, sinceramente nada más como un pequeño corte para hacerlo. Yo no extrañé a Johnny Depp. Yo creo que a mí no me gustaba el Grindelwald de Johnny Depp. Ah, y es lo que decía, a mí sí me gustaba porque te digo que estaba como en el tono de las películas, como medio caricaturesco, locochón. Digo, seguía siendo Jack Sparrow, pero ahora mágico. Sí. Jack Sparrow mágico. Pero siento como que iba más y como que Matt es demasiado real, es demasiado Zack Snyder para Animales Fantásticos. Bueno, sí, tal vez es eso, pero no, me gusta más como villano. Pero, pues bueno, Johnny Depp está en juicio. Está en juicio. Y ya le tocó hablar. Bueno, ya hablaron los dos. Digo, ¿quién sabe para ustedes ahorita que están viendo esto? Porque desde el... Hemos tenido varios días donde nos hemos despegado del caso. Probablemente ya haya una resolución. Probablemente no. No creo. No, no. Pero, pues sí, han salido varias cosas de que trataban mal a Johnny. Lo que decíamos de que le voló un cachito de dedo y lo encontró a alguien y se lo pegaron ahí con cola loca. Exacto, sí. Que la sirviente de Johnny Depp le encontró el dedito y dijo, mira, mijo, aquí está tu dedo que me estaba chillando. Aquí está. Y ya se lo devolvió. Y de que al final de cuentas Johnny es el que más ha perdido, ¿no? O sea, no hay una resolución, pero es el que más cosas le han quitado. O sea, fue al que sí, fue al que más le fue. Pues el dedo, güey. Bueno, aparte de que perdió pedacito de su dedo, cae a ser culero. O sea, yo no me he vivido. O sea, no es como, bueno, no, sí, sí me importa mucho este dedo. Y es que a lo mejor la morra estaba buscando algo como falanjoso. Imagínate qué tan lejos estuvo de que en vez del dedo hubiera sido el amigo. Eh, no, el cuello. Ah, sí, el cuello también. No sé cómo todo me vino este Johnny Depp. No sé si te lo estoy tomando en pelotas, pero pues sí, igual. El calor está cabrón. Lo que pasa es que también Depp es como esta... Yo hace poco había visto que él toma decisiones financieras muy malas. Y de hecho, él ya estaba en la quiebra porque se gastaba su dinero en puras pendejadas. Tiene una isla. Sí, exacto. La isla de Johnny Depp. Tenía su barco donde tenía todo lo de piratas del Caribe. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Te hacía una mamada, güey. ¿Para qué tendrías tú una isla, güey? Para la isla fenomenoide. Imagínate que fenomenoide tuviera una isla. Pinches spring break todo el año. ¿Han visto los fuckers? Los congelones. Conociendo los fuckers. Sí, cuando va con los fornica en su isla, tienen su isla privada, pinche isla no tiene ni drenaje. Tienen que no... Si es amarillo, déjalo ir. Si es marrón, déjalo bucear. Si es marrón, déjalo bucear. Si es amarillo, déjalo marinar. Si es marrón, déjalo bucear. Qué horror. Pero sí, o sea, el punto es de que está de la verga, güey. Yo no sé, yo no veo cuál es el apil. Ya hay una isla de ahí donde... Isla de... Pues es que se me hace una mamada, güey. La profunda, güey. ¿Cómo se le pone? O sea, la isla de... La isla de Sparrow. ¿Cómo le habrá puesto su isla? La isla de Spárragos. No sé, la isla Amber, algo así, no lo sé. La isla Amber. Verga, güey, qué horror. Y aparte no tenían ni siquiera mucho tiempo casados, ¿no? Tenían como un año y cacho, güey. Y fíjate, y su vida se transformó en un infierno. O sea, se casaron así y su vida es un infierno hasta ahorita. Amigos, no se involucren tanto con las y los tóxicos. Los quiéranse tantito. Exacto, porque esta Amber tenía todas las banderas rojas. Johnny se esperó a que salían todas las banderas rojas. Tienen que correr con una. Es que a lo mejor Johnny era esa persona que dijo, yo la voy a cambiar. Es borracha, cocainómana, dice, mitómana. Me pega, pero yo sé que lo hace porque me ama y la voy a cambiar. La voy a cambiar, güey. Borracha, borracha, pero buena muchacha, decía. De hecho, se supone que el juez se estaba poniendo como de... Bueno, los psicólogos, tenían un psicólogo de pareja y que siempre decía que... Pues el peor es que los dos estaban dañados, güey. O sea, creo que a Johnny Depp en su infancia le pegaba a su mamá. Es lo que dicen. A Amber le pagaba a su papá. Entonces, como que los dos lo compensan de maneras diferentes. Dios los hace, ellos se juntan. Entonces, yo me vengo con las mujeres, dice. Y yo me vengo con los hombres y ya se juntaron ellos. No, y está culero. Porque aparte, según yo, el pedo principal... No sé si alguna vez han visto una entrevista de Johnny Depp, pero... De Jordi. Una entrevista de Jordi. No, de Jordi no. No, ya, ya. Sí, Jordi entró en el capítulo pasado, donde nunca se habló de repente. ¿En el cenoshow de Limbo? ¿En el episodio perdido de Bob Esponja, güey? Son de calamar los pesticidas. ¿Sabes dónde está ese episodio, güey? Junto a todos los avances de Abandon, ese juego. De Abandon, sí, no mames. Ellos están diciendo que esa madre era lavado de dinero o algo así ya de plano. No, muchas veces apareció de redes sociales, güey. Es que dijo, es que también se mamó, es que se mamaron. Estaban diciendo, somos el sucesor espiritual de Silent Hill. Dice, ah, sí, no mames, sí. Y al final... Porque de hecho, este... Es que sí es el sucesor espiritual porque están igual de muertos. Están igual de muertos, güey, sí. No, lo único... Exacto, lo único similar es su inexistencia. De hecho, no sé si se acuerdan que salió un demo para PlayStation 5. Sí. Pero que el pinche demo... Que no tenía nada. No tenía nada, pero pesaba como 20 gigas, güey. Y era nada más como una demo... Ni siquiera demo técnica. Creo que era un demo trailer, ¿no? Que era un trailer y ya. Ajá, no, pero un trailer de 5 segundos donde se ve una mesa y una lámpara y se oyen unos ruidos y se acaba. Pero como esa madre pesa 20... O sea, seguro está minando datos de mi PlayStation o algo así. Este... Pero, o sea... Está culero porque el vato se ve que le echó ganas a esa mamá. Bueno, no. Es que si bajaste ese trailer, eso de yo haber entrado en la sección inaugurada con eso, que se llamaba... Lo hacemos nosotros para que ustedes no lo hagan. Porque no lo hagan ustedes. Sí. Y ya les enseñabas qué traía el demo. Sí. Pues es que no traía nada, güey. La neta sí estuvo... Se siento feo, güey. Porque yo cuando pienso en toda la gente que chambea en un videojuego... Decenas de personas que le están echando horas y horas... Y que don pendejo diga... ¿Sabes qué? Va a estar chingón que nos comparen con... Con Silent Hill. Va a estar bien chido, güey. Vamos a hacerles que... Porque aparte no lo hicieron ellos. La neta sí fue la gente la que se lo creyó. Pero ellos... Sí dejaban irse por el mame, güey. Porque digo... Ay, no. No, nosotros no somos. Y ponían... O sea, al final el director dijo... Ya, perdónen. O sea... Ya era mamada, güey. Era mamada, o sea... Mira, les voy a decir la neta. Era un juego para celulares de... De Sudoku. Pero con temática... Este... De fantasmas. Güey, qué culero, güey. No mames, güey. Pues ya todos esos inversores... Yo creo que ya dejaron esa mamada, güey. Así como... Pues así como el caso de Amber y Johnny Depp. Regresando, está culero su cara. Regresando un poquito al problema de... La nueva de Harry Potter. Que... Se hablaba mucho de lo que... De lo que hace grandes las precuelas. Y es imposible no acordarse del episodio 1, 2 y 3 de Star Wars. Yo siento que en su momento Star Wars lo hizo mejor. Porque era más interesante saber de dónde había venido Darth Vader. Que de dónde viene Dumbledore o este... Grindelwald. Que de hecho nunca lo mencionan hasta las últimas películas de Harry Potter. Sí, aparte del mundo nunca quiso a Harry, güey. Nunca lo quiso. ¿Quién es ese? Y ve ahí Mario ni siquiera sabe quién es ese. Grindelwald se supone que sí. Son sus... La película anterior se llamaba Sus Crímenes. De ese güey. Esos son los secretos del otro novio. No, no, no. La siguiente se va a llamar Los Hijos. Sí, es como no conocer a Grey, güey. Y ver las 50 sombras de ese güey. Y verle las sombras de ese güey. Y verle su lado oscuro. Bueno, pero... Fue a ver las 50 sombras liberadas y fue... Yo sé güey quién es o qué. Pero yo creo que es lo que también le falta a Animales Fantásticos. Como algo interesante. Por ejemplo, ahorita se acaba esta película y sí es como de... Si hay una cuarta, yo ya no sé de dónde podrían sacar más tela. O sea, sale. O sea, termina esta película. Aparentemente, pero... Pero no os voy a decir por qué posiblemente sí pueda haber más. No, de hecho va a haber más. Más en el lore de Harry Potter. La cosa es muy sencilla. Yo creo que el pedo es de que... Lo que sí está interesante de Rowling es su mundo. O sea, es como de... Las películas tenencias para mostrarte diferentes partes del mundo de Harry Potter. El problema es de que la primera lo hizo muy bien en Animales Fantásticos. Y el pedo es que se quisieron prensar al título. Entonces, así es como de... Ay, viene la siguiente. Y debe de haber un animal fantástico. Porque la película se llama Animales Fantásticos. Cuando bien podrían tratarse puramente de... Si no enseñamos un animal, pues no. Las historias son fantásticas. No, y está cool porque... No sé, pues es que... Sale Newt Scamander, muestra sus pokémones, güey. Y nada más, están bien bonitos. Y ya, güey. O sea, pero en realidad la historia bien podría estar sin él. O sea... La segunda sí medio manda al carajo a Newt. Sí, o sea, él no hace la gran cosa. Él anda como en su pedo y es como... ¿A la dama de qué? ¿Cómo se llama? O no, este... Ese güey... A la chica de Vanessa. A la chica de Vanessa. La chica de Vanessa. La chica de Vanessa. Este... No, güey, pero, o sea... La cosa yo creo que... Baja por chola. Bueno, en ese aspecto de las precuelas... Rowling ya tiene un excelente mundo. De hecho, tiene de los mundos de fantasía más interesantes que ha habido. Yo siento que es la que ha creado como de los mundos más únicos. Y ahí podría explorarlo. El pedo es que se tiene que prensar a estas ideas que no terminan de coserse bien. Y entre que te quieren mozar... Así es como funciona esto del mundo mágico. Pero se pega entre todo eso, güey. O sea, neta, esta película bien pudo haber estado sin Newt. O sea, se supone que la cosa es de que... Este... El vato que Mario no conoce. Este... Grindelwald. En los libros te explican que ese güey es como el ma... El malo primigenio. Era como el mago oscuro antes de que llegara Voldemort, ¿no? Y de hecho se supone que él es el usuario original de la varita de Sauco, que es una de las reliquias de la muerte. O sea, Dumbledore la consigue porque... Según nada más en el libro dice que Grindelwald y Dumbledore tienen la pelea de magia más cabrona de la vida. Y así es como él le gana. Entonces me imagino que toda esta saga quiere como hacer como el build-up a que eventualmente se vea como la pelea final. Pero es que es eso. O sea, a final de cuentas ya sabes como qué va a pasar. Porque ya todo te lo contaron en texto. En los libros de Harry Potter. O en las películas. No, o sea, sabes que le va a ganar. Sabes que le va a ganar. Pero en Star Wars no sabías cómo se había dado en la madre Anakin y cómo que lo llevó a ser Darth Vader. No sabías qué había del arco de aprendizaje de Obi-Wan para ser Obi-Wan. Quién era su maestro, bla, bla, bla. O sea, había más de dónde cortar. Y siento como que pese a que sí tiene un universo muy grande, como que lo han reducido a un arco como del que ya conocemos tanto que no es interesante. Como que se pudieron haber ido por otros lados y les valió. O ahorita que está la serie, la última temporada de Mejor Llámale a Saúl. Ahí hay como cosas que te mantienen más en tensión. O sea, a final de cuentas ya sabes qué va a pasar en Breaking Bad. Y esta serie, pese a que es una precuela, como que sí te mantiene ahí con la tensión. Porque pese a que ya sabes cómo van a terminar las cosas, lo que te da tensión es saber cómo van a pasar las cosas. Hay de dónde cortar. Y ahorita Animales Fantásticos ya no siento que lo tenga. Sí, en ese sentido, pues sí. O sea, el problema es de que hay muchos problemas en ese sentido. Yo creo que la saga se le ha abrido muy bien simplemente concentrarte en mostrarte diferentes puntos de... Oye, ¿sabes qué? Así es el mundo... Ya vimos cómo es el mundo mágico en Inglaterra, cómo es en China, cómo es en México, ¿no? Porque siempre te dicen que hay como grandes escuelas, aparte de Howard. La UNAM, la UNAM de magia. La UNAM de magia, güey, donde están, no sé, puros chamanes haciendo limpias. Está allá el Rosario, güey, con el mercado este de magia negra. Y hasta, es que hay conceptos chingones, güey. El mercado de Sonora. Estaría bien mergas, güey. El mercado de Sonora es como el Callejón Diagon. Así que llega alguien, le pega a una artesanía, güey, se abre, güey. Es como el tepito de magia de... Ahí vienen micheladas de mantequilla en vez de la cerveza de mantequilla. Y ahí el pedo es que, sí, exacto, güey, ahí... Grajeas del limón con chile, esas cosas. Que sabían que era eso, güey. Sí, son las grajeas de Harry Potter toda la vida, pero estas están con chile. Exacto. Como, no mames, qué chingón. O sea, ese tipo de cosas estarían interesantes. Y bueno, también ahí sí debo decir, si tienen razón, como que la historia no la están manejando de una manera que sea realmente como interesante. Porque no está el cliffhanger, no está como toda la historia, todos los personajes que están a su alrededor. No son lo suficientemente interesantes como para que digas, no mames, ¿qué va a pasar con estos güeyes? Pues no, en realidad, pues sí es una mamada. Porque parece que el plot, así como fuerte, que es lo que he tratado de traer a estas películas, es que aparentemente antes hay como racismo a la gente que no tiene magia. Ah, cierto. Es como racismo a los moguls. Entonces, como que esa es una trama. Pero igual, pues no la explota bien. De hecho, eso sería un spoiler, pero me voy a esperar a que Mario la vea pirata. Por respeto a él. ¿Por qué pues eso va a ser Mario? Nos tiene muteados desde hace como media hora. Nada más hacer reacciones aleatorias para ver si pega. Para que piense que estoy vivo. Como cuando estás platicando con alguien y estás... Ajá. Ah. El pedo es cuando te preguntan, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Y tú qué opinas, Mario, de todo esto? Sí. O a ver, cuéntale el chiste a toda la clase, por favor. Cuéntale el chiste a toda la clase. ¿Cómo el chiste? ¿En serio es cuál? Pues sí estuvo. Estuvo gacho, güey, la neta. Sí, lo de Amber Heard y yo diría que estuvo gacho. Es que no tenemos ya... Es que recapturar esa magia se puede. Sí, ya, sí. Esa magia está. Sí, cara. Hablamos. Se habló de que queríamos a Johnny Depp con Johnny Depp con Jordi. Sí, lo queríamos un chiste y ahora se pudo. Pero mira, ¿ustedes qué opinan de Ezra Miller? Porque también alguien que estaba en Disney, Ezra Miller, también ha estado muy cabrón en todo lo que ha hecho. Porque este güey ha tenido un montón de problemas con la ley. ¿Ezra Miller? ¿Ezra Miller? ¿Flash? Flash, exacto. Ha tenido varios pedos. De hecho, la semana pasada fue arrestado por haber empujado a una chava cantando en un karaoke. Y la policía se lo llevó. Y lo peor es que no es la primera vez. O sea, ya va a haber. En una semana. Lo sacaron y en cuanto salió agarró una mesa y que se la aventó a alguien, ¿no? O algo así. Es que imagínate ser el productor de Warner que dijo, no, ¿sabes qué? No podemos tener gente que sea tan inestable. Saca a Depp de Animales Fantásticos, pero deja a Ezra Miller. Ezra Miller no va a hacer nada mal. ¿Por qué Ezra Miller? Oye, Miller, de 29 años, lo arrestaron por agresión alrededor de la 1.30 a.m. del martes. Esto luego de un incidente en una residencia privada en el distrito de Puna, cerca de la ciudad de Paca. Según el Departamento de Policía de Hawái. Durante el curso de su investigación, la policía determinó que el individuo, luego identificado como Frank Miller, se enfureció después de que se le pidió que se fuera. Y según los informes, se arrojó una silla golpeando en la mujer. ¡Yo me voy de aquí! ¡No voy de aquí! Es que aparte, no me imagino a Ezra Miller como violento, güey. Se ve muy tranquilo, ¿no? Se ve súper golpeable, güey. O sea, es un pato muy guapo que la neta, o sea... No, no, no. Es que se ve golpeable con su personaje de Flash, pero con su personaje de Animales Fantásticos, sí te parte la mano. También, güey. ¿De qué hablas, güey? Es que siento que Ezra Miller es como el personaje de Constantine, el ángel. No me acuerdo cómo se llama la actriz. Ah, no manches, neta, como esta... Se me fue su nombre. La que también es la ancestral en... Ajá, la ancestral en Trinches One. No manches, no, 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 no. Bueno, o sea... Ah, no, pero me refiero a ese como ese porte que te ves muy femenino, pero te ves masculino a la vez. Ah, como un porte andrógino. Tilda Swinton, Tilda Swinton. Tilda Swinton. Pues sí, tal vez un poco, porque de hecho el vato, así incluso cuando lo ves en pasarela, siempre trae como ropa... Pues independientemente del sexo, trae como ropa femenina, masculina. De hecho, el vato tiene buen gusto, pero pues también le gusta madrarse a la gente. Yo si me lo doy, dice, a mí me gusta cómo se ve. Hasta tiene buen gusto a la hora de saber qué objeto arrojarte. Porque resultó que la mujer que fue golpeada por la silla coleccionaba sillas. Oye, qué exquisito decir. ¿Se acuerdan de esa vez que Ramírez me arrojó una silla en la cara? Ok, Ramírez me ahorcó, porque también ahorcó a una fan. ¿Qué? 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 Pequeño demonio, gauas? No la ahorcó en el contexto que yo creía. Mira, yo creo que el pedo es que era viernes. No lo recuerdo el viernes de ahorcar rucas. Era viernes y por eso la ahorcó. No, güey, es que qué pedo. De hecho, por ahí se dice que en realidad... Y usted parece que lo está disfrutando ella. O sea, ella no quería... Bueno, güey, es que... Mira, es que los gringos... Sí, ellos ya han pedido que las ahorquen en todo el tiempo. Los gringos no están en México, o sea, no vas a ir, bueno, a menos que seas Chris Rock, no llega una superestrella y te da un putazo en la calle, ¿no? Acá en México estamos más curtidos porque en cualquier momento te puedes encontrar al Pedro a la vez. Alfredo a la vez queriendo darte una patada y cayéndose en el acto. Pero mira, ya tenemos el talón de Aquiles de ese güey, nada más, me tira una patada, se la agarras güey, ya. Oh no, conoce mi punto débil. Pero bueno, ahorita el que está en problemas es Ramíler porque hay muchas personas que están diciendo que sí quieren como que recastear a él para que sea, están pidiendo que sea el de la serie, o sea, el de la serie de Flash, están pidiendo que ese sea el nuevo Flash. Esto ya, ya. Nadie le gusta esa serie, el de ese verso ya está maldito, amigos. Es que sí, y ahí eso vamos, porque según si iba a estrenar este año la película de Flash, pero por ellos, o sea, Warner dice, no, pues es que por los efectos visuales nos estamos tardando y la pandemia, entonces lo vamos a pasar para 2023, pero como que es medio raro que, que digan eso ya cuando están pensando todo este pedo de Erra Mil y todo eso, es como que estamos viendo qué vamos a hacer con, con, con esta persona, porque al parecer está siendo muy violenta. No, y es que imagínate que también Johnny, Johnny Deep termine ganando el juicio, pum, en Flash, en Aquaman 2, le hacen deepfake a Mera y el Johnny Depp. Y ahorita, la inteligencia artificial ya se fue. Es que todos, es que miren, la verdad es que DC sí está en un pedote, porque de por sí, cuando empezó este año, sacaron como este comercial grande donde básicamente te están replanteando cómo se ve el, el de ese verso, ¿no? Y tienen, ah, ahora DC regresa mejor que nunca y te enseña este, Peacemaker, este, The Batman, y de eventualmente sale Black Adam, no, la versión que va a ser con la roca. Y al final sale, y nuestra gran película del año iba a ser The Flash. Ups, y eso es un pedo, porque en teoría ya los únicos que les quedan de la Lía de Justicia, que ellos no han corrido, es Gal Gadot, Esra Miller y, y este, y Momoa. Y Momoa. Jason Momoa. Y Esra Miller, yo creo que sí lo van a terminar sacando, y el pedo es de que, pues es que, la neta, yo creo que DC ya simplemente se debe dedicar a hacer como películas que no tengan nada que, pues, películas buenas, güey, que hagan películas películas que no tengan nada, es de puras cosas así, güey. Escucha lo que acabas de decir, DC se debería dedicar a solo hacer cosas buenas, porque llevan ya una vida haciendo cosas horribles, o sea, es solo una cosa, güey, hagan algo bien. No, no, bueno, pero es que... Hicieron nada, me hicieron yo, güey. Hicieron, es que exacto, las mejores películas son cuando no tienen nada que ver con el universo de DC, ya que, olvídense. Es que sí, güey, en el Fiji solo hay uno, ya, que lo acepten. Sí, hombre, Shazam está chido, pero Shazam no importa mucho si está o no dentro del universo de la Liga de la Justicia. ¿Podrían dedicarse a hacer películas así, cool, güey, como Shazam, como The Batman? Se me estaba diciendo cuál es tan chido. Se le acabaron todo, todo, todo como diez años de filmografía. No, pues La Mujer Maravilla. Menostía. ¿Cuál? Menostía. Y es que son los raros, así viene, así viene Mujer Maravilla 3. No, Batman Ví Super Mario. ¿Ah, en serio iba a venir Mujer Maravilla 3? Sí. No, manches, la dosis estuvo... A mí, pero sí estuvo culero todo lo que han sacado, o sea, como... Y es que también el pedo es de que Flash también pintaba para ser como un parteaguas, ¿no? Por ese pedo de que a lo mejor se iban por el pedo de Flashpoint. Es que justamente lo que iban a hacer, iba a hacer Flashpoint, iban a... Iban a rebotear todo, o sea, iban a salir muchos Batman y todo eso, o sea, iba a ser como lo que hizo Marvel por Spider-Man. ¿Y como qué? Ajá, sí. Sí, iba a salir... Ajá, aquí iba a salir como, este, el papá de Bruce, ¿no? ¿Ah, sí? Posiblemente. Yo iba a ver varias versiones de todos los superhéroes, o sea, por eso iba a ser como un multiverso de DC. Ah, va a salir que hizo Marvel, güey. Ojalá. Tal vez. ¿Quién sabe? Ahora no sabemos si la película va a salir alguna vez. ¿Por qué no sabemos? Porque se retrasó para el siguiente año, pero todo por culpa de Ezra Miller, que pues se apreció hasta un poquito mal, o sea, pues ¿quién sabe qué? Sí. El son de la sonastilla, la chava no sé qué hacía. ¿Y la atrapó? Dijo, yo la atrapó, yo la atrapó con la cara. ¿La atrapó qué, Mario? ¿Cuál es tu excusa? La atrapó, no sé, le he dicho la atrapa. Ah, sí. Es que mira, el título fue así, oye, a mí me encanta que me atrapan, ¿por qué no me atrapan? Y le digo, oye, pero ¿qué pasa si te mueres? Aquí lo justifican así, el informante explicó que Ezra fue abordado en ese bar por un grupo de fans que fueron agresivos con él, y que finalmente Miller perdió el control y puso su mano sobre el cuello de una mujer, de este mismo grupo de personas. Ah, pero es que a lo mejor le hizo así para tocarle el pulso, nada más, ¿no? Sí. Con mucha fuerza y ambas manos. Pero es que si dijeras que daba más teórico así, no rico, pero no la... La arriesgo. Digo, a mí no me han ahorcado. La agarra... Es que así son. ¡Cacá, cacá! No, de hecho, no, la técnica es pones el pulgar acá, o sea, no presionas, pones aquí. ¿No lo queremos ahorcar de verdad? No, no. No, pero para el delicioso. Pues yo creo por eso demandó la morra. No, para el delicioso, güey, para el delicioso, ahorcar apretas así, no, para el delicioso nada más es uno así apretando. Bueno, en caso es que la tenía así y luego la lleva hacia el suelo, y se le pone encima como perro. No, se bajó el pantalón. ¿Qué le pasa? Güey, no mames. O sea, había entendido la parte de... Bueno, no, la verdad. Y luego, cuando le lleva el suelo dije, oh... Mira, R. Emilio está malito, tiene pedos y no se sabe qué va a pasar con las películas de Flash. Ojalá algún día Will Smith le mete una buena vuelta. Se veía bien sano y buen muchacho el culano cuando yo lo conocí. Que era el colegio, ahí vino un bar a la zona rosa en México. Era el colegio, ah, qué chido por él. Pero ahorita es como de, sí le falta un tornillo, ¿verdad? O sea, antes, si veo a Ramiro y yo creo que me alejo de ese güey. No mames, ¿qué tal si le da...? Digo, porque también amenazó, también, porque también amenazó en un video diciendo a unos del Ku Klux Klan, obviamente creo que, digo, está mal ese güey, amenazó diciendo que si no te matan ellos mismos, no sé, él los va a matar. O sea, muchas personas le aplaudieron diciendo, ah, huevo, qué bueno que quieras erradicar al Ku Klux Klan, pero el hecho de que tú los quieras matar a ellos no me suena muy... Sano. Muy sano de tu parte. Pero chequen aquí, debe haber una constante que hace como que los actores del deseverso pierdan la cabeza. No, Henry Cavill es un amor, güey. Quiero, quiero, ya sé. Cavill, Cavill no, no. Me salió antes de estar loco, y quiero decir un comentario que la otra vez escuché en la radio y que era sus opiniones. La otra vez escuché así de ven lo que está pasando en Ucrania y todo esto. Guau. Sí. Pues una, no recuerdo quién fue. Ah, Sean Penn, Sean Penn. Ah, Sean Penn, ok. Sean Penn. El de Mil. El de Mil dijo siquiera como que si no los dejan hablar los de Ucrania o no sé, no sé, algo así o algo de la guerra, dijo, si no hacen tal cosa, voy a quemar todos mis trofeos y los voy a tirar. Uy, aguas. Bueno, es Sean Penn, el mismo fulano que se metió, que se metió con Kate del castillo y fue a ver al chapo. El güey que agarró al chapo, güey. Hay que, hay que ubicar de quién no estamos hablando. Sí, o sea, a la, mira, la cosa es de que Hollywood tiene esta tendencia a que todo sea sobre ellos y que ellos crean que pueden hacerlas que con pendejadas y como de, voy a quemar mis trofeos para que los rusos se sientan mal. Es como de, güey, c***os. Y Vladimir Putin es así, güey. Y Vladimir Putin, ah, no mames, güey, que Sean Penn acaba de quemar. Sean Penn va a quemar sus trofeos. A ver, decirme quién carrajos es ese Sean Penn. C***o sin odio. Salió en mil. C***o sin odio. C***o sin odio. Wow, wow. Así que, pues, R. Miller ha tenido un poquito, un poquito de... De pedos. Pedillos. Pedillos. Ya hizo el momado. Sí, él sigue mamado. Digo, engordó un poco, pero sigue mamado. Ah, creí que iba a ser el pretexto para que Mario enseñara sus bíceps. Sí, ya que sé. Eso, 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 campeón. La terapia de Electroshock que está funcionando. Y a lo mejor entonces, bueno, ya está oficialmente de que retrasan Flash, ya no sale este año. Ah, sí, sí, al 2023 va a salir, sí, al 2023. Mientras Warner retrasa películas, Nintendo se da el lujo de adelantarnos juegos. Adelantó. Adelantarnos juegos, sí que adelantó. Nos acaban de adelantar Xenoblade 3. Ah, sí es cierto, güey, para julio. Pero Zelda, pero igual se retrasa, ¿no? Sí. Sí. Ay, Mira, Dios da, Dios quita. Pon el alma por el alma. Ajá. Pero todavía sale el Rarmiro como principal, perdón. ¿En Xenoblade 3? Sí, no lo van aquí, no lo van aquí. ay, te faltan 3 juegos. Es que, ah, pues sí. Yo tengo, yo ya tengo que ponerme las pilas y voy a empezar a jugar Xenoblade. No, 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 ¿no has jugado el 2? ¿Solo el 1? Solo he jugado el 1, el 2 no lo he jugado. Mira, no creo que haya mucho pedo si no lo juegas, porque... Pero quiero, pero quiero. Se conectan los juegos, pero de manera muy friki. O sea, nada más si eres muy clavado, los conectas. No, pero es que justamente del arte, si te fijas, bueno, en la portada de Xenoblade 3 en Colts 1 está el Mekonis y está en el fondo. El Mekonis, los Mekonis. ¿Los Mekonis? El Mekonis y el Mekomen. ¿Qué pedo, güey? Los Comen. Sí, como la mezcla de las dos razas, ¿no? Del 2 y del 1. Este, sí, no, o sea, como que parece que ahora como que ya se van a juntar. Y aparte yo sé que mecánicamente oí que mecánicamente es mejor el 2 que el 1. Sí, es la misma mecánica, pero pues ya pulida. Sí, exacto. Entonces, como me gustó mucho el 1, pues ya la verdad tengo que aprovechar. Y en el 3 va a ser Digimon Tamers o Digimon Frontier que se van a fusionar ahí. Sí, güey, ya se pueden. Se fusionan y ya hacen una cosa así súper sensual, mecánica, androide. con el láser. Se ve bien cabrón, se ve bien cabrón. Otras 100 horitas ahí. Todos los fans de Xenoblade están mojándose. que somos, este, Abihabillo. Los 3 fans de Xenoblade estamos muy felices todos. Y uno me dio, me dio un fan porque solo ha jugado uno. que eres culo. que eres culo. Una testiquita, te dice Mario. No van a ser así. Pero saben quién más la tiene chiquita. Netflix, porque Netflix ahora va a decir que va a tener, ahora le está perdiendo en la bolsa, o sea, si tuvo una gran pérdida de sus colores. que fue de la verga, está en bancarrota, porque ahora. Está cobrando muy caro. Y aparte, ya quieren, o sea, si te quieren restringirlo de compartir cuentas, o sea, si es, no sé cómo va a estar ese pedo, o sea, es como ya no voy a, o sea, ya no voy a, mi mamá, el que vive en Chilpancingo, ya no voy a poder a mi cuenta para que veas el mercado. Mira, si algo grande he aprendido de los videos de Dayo, es que todo se arregla con NordVPN. NordVPN. NordVPN, exacto, sí. Pero bueno, de hecho, a ver, le deslanzo el dato duro. El dato duro, el dato duro, porque sí, está en tu verga, Netflix. Le lanzo el dato duro. Obviamente, ya se acabó, ahí te va, este, ya acabó abril, entonces ya se dio el reporte del trimestre financiero de este Netflix. Y, por primera vez en su historia, o sea, en 10 años, perdieron 200 mil suscriptores. Ahora, 200 mil no es tanto, porque hay millones de suscriptores. El pedo es que la expectativa, que era una expectativa ya muy baja, era que ellos tenían que tener 2 millones y medio más de suscriptores, entonces te imaginarás cuando tu expectativa era ganar 2 millones y perdiste 200 mil, pues si no, las cosas no están yendo bien. De hecho, hace poco se anunció que en México la plataforma más exitosa, la que tiene más suscriptores es HBO Max. Es que es baratísima y tiene un contenido hermoso. Sí. Yo no la he visto. Es que tiene cosas como Godzilla, tiene cosas como Cartoon Network, tiene cosas como de ese verano. Ajá. Y The Batman está cabrón porque ahorita ya está en Amazon Prime. Está. En Amazon Prime. Y todos esos pinches servicios cuestan muchísimo menos que pinche Netflix que creo que ya cuesta como 200 y pico o ya casi los 300. 200, 229 pesos. A la verga, neta. Estoy pagando eso ahorita. 229. ¿Cuánto pago por esa mamada? 229 pesos. Pero ya no tiene nada, ¿eh? Es que es un producto. Yo sí dime cosas. O sea, ahorita estaba Better Call Saul, la segunda temporada de Rush and Doll. La segunda temporada de Stranger Things. Estoy en eso. Estoy en eso. Va a venir la tercera temporada de Stranger Things. O sea, tiene a la cuarta, a la cuarta temporada. Pero la cuarta temporada después de como dos años de sequía. Sí. Yo creo que el problema, yo me acuerdo cuando fue la primera vez que entró en crisis Netflix. O sea, nunca perdieron suscriptores, pero me acuerdo que fue la primera noticia de que, no me acuerdo qué plataforma, se acaban en los juegos del hambre de Netflix. Y porque iban a ser su propia plataforma. No sé si eran los de Paramount Plus o qué onda. Pero el chiste es de que cuando lo hicieron, Netflix dijo, no mames, nosotros tenemos que sacar nuestro propio contenido. Y pasaron de no tener ni una serie de Netflix. porque les daba ansiedad. Les daba ansiedad. Perdón, en Chile. Sí lo quería dejar ir, pero se me hizo gracioso. No te preocupes. Pues pasaron de no tener nada de contenido. Con la ansiedad. Con la ansiedad. De pronto que ya Netflix fuera toda una productora. Y vamos a ser sinceros, tienen también películas chingonas. Creo que en el 2018 la mayoría de los Oscars eran, o en el 2020 creo, casi todos los Oscars eran de Netflix. Era la historia de los papás, la historia del matrimonio. Películas muy buenas. El pedo es que no. Historia de dos papás. El pedo es de que. Las papitas, las papitas, las papitas, las papitas. También vergas esa película, güey. Sí está chido. Pero bueno, el punto aquí es de que la cosa es de que las series de Netflix yo creo que no tienen esa presencia de marca. O sea, más hay, creo que es Danger Things, Better Call Saul, pero ya es la última temporada. Sí, además en todas esas cosas hay derechos compartidos. Claro. O sea, era algo que iba a pasar. O sea, HBO lo que tiene chido es de que tiene un chingo de franquicias también y es lo que le está ganando por ejemplo a Disney. Disney también tiene muy buenas propiedades intelectuales, pero está haciendo muy poco con ellas. También ahorita que estaba viendo Moon Knight, está chido y todo, pero como que se empieza a sentir que ya como que están cayendo también en una formulita, ya como que no lo ves con tanto gusto como las primeras series que era como religioso, ahí me tenían el día que se estrenaba. Ahorita pasan dos o tres días y ahorita hablamos de eso. Por ejemplo, ese era el primer ejemplo de varios que tiene Disney, o sea, salió Turning Red, pero pues una película y es como de ah, se está hablando de ella, o sea, sí, pero pues te estoy pagando mensuales para que tú me entregues contenido que me interesa cada tres meses. Pues puede ser eso, yo creo que en ese sentido Disney Plus lo que tiene es que por su presencia de marca, porque al mes se está sacando una serie de sus franquicias fuertes, o sea, empezó, bien o mal, empezó con el libro de Boba Fett, ahorita está Moon Knight, luego está sacando, en febrero sacó Turning Red, o sea, siempre al mes tiene una película relevante que sale. Y por ejemplo, yo sí, es que a mí me está gustando muchísimo Moon Knight. A mí también, ahorita le damos su espacio. Yo no lo he visto, pero se me hace que no, pero yo siento que religiosamente, o sea, nada más, pero es que pasa lo que pasa con Seal, que es como de, a lo mejor me va a gustar, pero como que ya no siento que tenga que verlo ya. Pero un poco chévereo. Ha sido así con todas las series de Marvel, así de, ya está. Lo único que sí vi religiosamente fue Loki y fue la de WandaVision, porque sentí que esos estaban muy conectados a lo que estaba pasando en las películas y pues ahí sí es como... Y están diciendo que Loki no se va a conectar con Multiverse of Madness, entonces yo ya no sé por qué estoy viendo las series de Marvel si no han conectado nada. Pero es que es eso, mira, que también, bueno, ya vamos a... Pero no, pero a ver, también hay un punto donde simplemente tienes que ver una serie sin estar viendo cómo se va a conectar, o sea, parte del disfrute sí es ver cómo se va a conectar con el mundo grande, pero a mí en general me gusta que la serie sea buena. O sea, por ejemplo, a mí me vale verga cómo Peacemaker entre en el universo de DC. No, que ni lo intenten. Es una buena serie. Por eso, exacto, es que es eso. O sea, sí, pero me refiero, no me interesa cómo se encaja. Es lo que dijo ella, dice. No, digo, ya no, es lo que dijo después. Sí, o sea, exacto, pero me refiero, no me interesa cómo entré en la lógica de su universo. A mí me interesa que sea una buena serie y en general Disney sí ha sacado buenas series. El pedo de Netflix es de que yo creo que porque lo entendió muy tarde, Mario. Este Mario está bien. En la madrugada dormidito. ya no me había acostado. No, no mames, se mamó, dice. No, no me pasó eso, güey. Dice Mario. Y ese estuvo culero, nada más un paréntesis. Hace como dos semanas me estaba bañando y de pronto me quedé, no mames, ya entendí el chiste del crotolamo. Llevo años con Sally y no, ya entendí. No mames, pero además ¿por qué cuando se baña? Porque yo, por ejemplo, canto las de Emanuel, las de Mijares mientras me baño. ¿Tú qué estabas cantando? ¿Tú qué estabas pensando? No, güey, yo estaba viendo los estos, estaba viendo los ingredientes y le dije, si él siempre tiene ese chiste del crotolamo, es que, mira, yo no sé qué es esa cosa, pero... Armo, armo, ahí en el... Dilo, dilo. Pero yo solo sé que dije, suena un albur, no lo voy a decir, pero nunca lo había pensado y ya de pronto me estaba bañando y dije, uy, pero pues, ¿qué es? ¿Qué es un albur? Y de pronto me quedó y me hizo un click y dije, güey, pinche, sales un genio, Ah, no, 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 y es que has de saber que ahí la magia la hizo el agua de la regadera, porque tiene efectos cósmicos en nuestras mentes y ahí fue donde todo embonó, fue como, qué es crotolamo, no mames, güey, se quedó... no, 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 2019, según los datos recabados. 2019, este, pero el punto es de que yo simplemente lo escuché, güey, dije, qué cagado, no voy a mencionarlo porque suena un albur, no tengo por qué decirlo y de pronto me cayó el clip, güey, wow, ese fue, ese fue un albur que fue un proceso de dos años hasta que todo en cagó. De hecho, de hecho Mario lo revivió, digo, no sé, creo que el jueves pasado, el jueves pasado nos hizo revivir ese gameplay, donde Mario solamente tenía el trabajo de ponerle crotolamo al personaje y le puso crotolamo y le puso crotolamo y le puso crotolamo y se le dijo, güey, está mal, Mario, sí, 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 y le apretó y le puso crotolamo y le puso y le puso en su momento creo que no me había hecho reír tanto ahora que lo volví a ver fue como de wow, hay talento amigos. este viernes esperen esa compilación de la que está hablando se va a estar en YouTube amigos para que la chequen y se viene y se viene la continuación de esa serie porque vamos a acabar Pokémon Let's Go Pikachu porque justo estaba viendo en nuestro último episodio que fue cuando peleamos contra Misty que seguimos con la mera ya ya este muy políticamente incorrecto pero yo dije que íbamos a continuar con este juego tres años después ¿qué crees? ya con tres años después ¿qué pasó a los tres años? nunca no sé ni por qué si hemos acabado juegos el homenóide es constante en culores sí contados pero sí los hemos acabado yo espero acabar el de Astrobot vamos a ver vamos a ver si se puede estaría bueno sí así que ahí está amigos ahí está después de este mini ¿cómo se llama? mini este promoción mini autopromoción del baúl de los recuerdos del baúl de los recuerdos ahora sí ahora sí toca el tema de la semana que es toca el tema de la semana yo lo tengo anotado derecha a la flecha Freakies de Closet Freakies de Closet ¿quiénes son y por qué no están aquí? porque obviamente todos nosotros siempre fuimos abiertamente Freakies es que siento que es que no lo sé llegó un punto que era como salir del closet o sea yo nunca he salido del closet pero es como salir del closet ajá cuéntame un poco más cuéntame un poco más a mí le interesa esto pero es como la misma dinámica como de que hay bullying hay este tema de como de si te gusta esto estás más pendejo ya tienes tantos años pues ya deberías de interesarte otras cosas y llega un punto en el que te la crees y eso que ya no debería de entrarle a los juegos deberías estar leyendo a Kafka este debería estar leyendo debería estar leyendo Kaka como Kyo Bolecón saludos Jordi un día vas a estar en el cenoshow imaginas que un día Jordi nos entreviste y después miren aquí está tu cartucho un regalo para los fenomenoides tu primer video recuerdas cuando en tu primer video dijiste no quiero que me conozcan por fenomenoides por tener un hijo así pues aquí está su hijo aquí está su hijo fenomenoide y entra y entra Paolo los hijos no reconocidos de fenomenoides saludos Paolo saludos Paolo no ves esto Paolo a ver Paolo escribe 0505 si en verdad ves esta madre 0505 porque siempre escribe pero no sé si los ve completos del repart si nos ve que fue el que nos rechazó esta semana él tuvo que estar esta semana pero así en viva me dijo al chile no tengo mejores cosas que hacer así me dijo amigos tengo el chat lo voy a subir ahí para que lo cancelemos para revivir el video donde Mario le hizo el feo ah es venganza es venganza del video de la lagrimita de la rana que hizo este Lalo que era meme fue muy gracioso ah fue venganza fue venganza de Belvar por eso no quiso estar aquí ya ves Mario de modo Belvar dijo que en dos semanas si lo invitas si jala pues a ver ahora quien te va a invitar de Belvar a ver eh a ver porque recursos humanos acuerda que te bailó en la cara y el que y el que hace 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 las invitaciones ¿sabes? entonces pues ya tienes ya tienes esos dos taches con recursos humanos y el que hace las invitaciones pero bueno yo quería empezar un poco la 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 anécdota porque si si tengo muy marcada esa temporada en donde dije no o sea si me voy a quedar con este pedo de lo friki pero para mí y como que de aquí para afuera si va a ser como como otra trinchera afortunadamente pues agarré es que el que nace siendo friki como que siempre encuentra una válvula y como que mi válvula fue el pedo de clavarme en música en datos bandas pues lanzamientos y demás eso estaba mejor visto y fue la época en la que mejor me fui por ese lado ya fue como de explotar ese ese tema de la cultura pop que no tenía que ver ni con anime ni con videojuegos o sea porque hasta había categorías porque ya soy niño grande si exacto los videojuegos estaban baneados abajo de los videojuegos estaba el anime que ya era como anime era lo más bajo del frikismo ya no hablemos del manga que estaba en el sótano que era con no mames que el nido manga manga y cómic yo creo aparte yo creo que estaba súper cabrón lo del manga porque bueno de donde yo nací el manga no existía o sea no era o sea era para ricos el que tenía algo así porque allá no llegaba esas madres antes era hermoso porque si vas a las convenciones de la TNT y todo eso bueno en general había una había una editorial que era Vite creo que se llamaba algo así no me acuerdo el nombre exacto pero costaban 30 pesos el tomo Vite bien baratos Vite Vite ya eran 30 pesos el tomo y era precioso o sea podías ahorita yo estoy pagando como ciento y tantos por tomo y pues no nada más el corte pues sí tú lo gastas en esas mamadas azules a lo mejor no gastar dinero pendejo no tanto dinero pendejo pero sí o sea y Piquimos acaba de comprar toda la colección Demon Slayer del manga y esto que lo comenzó a ver en enero le pagan bien le comenzó a ver en enero y ya super fan yo le dije el año pasado verlo ahorita el tomo está en 130 pesos ay wey bueno sí más o menos está en eso bueno mira yo traía un tema al parecer a Javi siempre le valió madres y siempre fue el rei ñoño qué bueno qué bueno eso te hace una persona muy auténtica no pero pero Javi Javi tiene una historia interesante porque antes no era de otaku y lo volvieron otaku pues yo estaba empezando con mi historia interesante me atropelló me arrolló y quedé como pinche mapache en el periférico empezó a sacar sus mangas en el momento en el que dije manga empezó no y mira aquí tengo y cuestan 30 pesos y costaba no sé qué y ahora ya fue el que hizo el comentario de que estaban bien caros ese fue el comentario y tú te agarras y aguas amigos y aguas porque el niño el niño quería hablar también del tren maya entonces todavía le quedan dos horas al cenizó proceder con su historia Javi Pokémon Pokémon era una una saga que yo abandoné en este joven la tercera generación porque pues es lo mismo o sea también ya me costaba más trabajo verla porque solo estaba en cable y yo si era mucho como de consumir juego anime y este y ya y ya pues me empezó a ser más complicado ver eso entonces abandoné esas dos generaciones de hecho Blanco y Negro la volví a ver en el este en el 10 de gorritas que fue como de y fue comentario fue como de no manches que todavía juegas Pokémon pero si eso es para chamacos pues mejor yo después como un año después que salió XY dije ay pues ya se ve interesante este pedo ya está en 3D ya los modelos son eso fue lo que me jaló eso fue lo que me jaló fue como ah pues se ve bonito y ya me empezó a valer madres y empezaba la modita esta de que porque me tocó justo todo ese pedo en universidad primero fue el tema de que gorras llevó su 10 a la escuela y vi que todavía había Pokémon y este de hecho capturé capturé un este el Pokémon este que tiene un pañal que es un cráneo que es un buitre ¿pañal? ajá ah ya sí les digo que tengo esas dos generaciones borrosísimas pero el pájaro ese sí no es malo lo atrapé y le puse gorritas él dice que lo eliminé habría que ver yo tengo fe en que todavía lo tiene guardado gorritas espero que tú lo tengas una captura y ponla aquí y después de eso también entra la serie esta de Big Bang Theory esa cosa le salvó la vida a muchos frikis desde entonces porque fue como de están hablando de cosas que me gustan y estoy viendo que puedo hablar de esas cosas que me gustan y verme cool digo los personajes de la serie no eran cool y tampoco no les hacían bullying pero la gente la gente mainstream empezaba a hablar de la serie o sea la gente cool empezaba a hablar de esa serie y entonces ya era como de oye pero no entendí el chiste de tal cosa por ejemplo hay un chiste muy famoso también de la serie que es como de que están debatiendo que es mejor playstation o xbox y este es como de no pero es que este tiene no sé qué cosa no pero playstation bla 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 y sale la novia de este creo que es del judío y dice yo prefiero el wii y fue como de ah no mames porque pues nintendo es como jugando con su zonaja en otra liga y ese pedo y me empezaba como a dar risilla pues luego ya después de eso dices empiezas a ganar tu dinero y dices yo voy a comprar lo que siempre quise tener y ya me vale madre además de que pues ya te empiezas a hacer amigos como que los mismos amigos frikis empiezan como a rotar y ya creas tu grupito frikis no te sientes seguro si gracias amigos gracias amigos frikis sigamos siendo frikis es que era una época diferente porque si o sea no sé si ustedes tuvieron ese momento en el que les gustaba algo frikis y de pronto llega alguien a decirte no te ves bien patético porque te gusta eso y es como el momento en el que te obligaran a enterrar de este gusto yo si a ustedes no sé a Mario pero yo me acuerdo porque yo si recuerdo que cuando yo era chavo yo tenía como esta cosa a mi me mam o sea en realidad el anime fue algo que llegó hasta mi adolescencia adolescencia pero yo de chavo siempre amaba amaba Star Wars wey tenía revistas de lore había unas de planeta agostini que coleccionaba o sea me mamaba Star Wars y Yu-Gi-Oh wey eran las dos madres que me gustaban un chingo y si me acuerdo que un día este si estaba con con uno de mis estaba jugando como a finales de la primaria wey si me acuerdo que estaba jugando me llevé mis espadas láser wey porque mi mamá va a agarrarme a puta a sus amigos y si llegó un vato de nada que patético así como que me empezaron a hacer burla y dije si tal vez no está chido si sabes que te gustan esas madres pero por ejemplo ya sé que no o sea si me gusta jugar Yu-Gi-Oh pero no voy a llevar mis cartas a la escuela como de ay tu pinche espadita si esas mamadas y dije no pues no no está chido y luego me acuerdo que era como no mames entonces igual que David en ese sentido yo si fue como de puta entonces ahora que hago entonces era como en esa época todos en mi en mi salón eran como de les gustaba la música y todo eso y dije ah pues me late el metal no es el metalerillo voy a volverme fan de metal lica por eso los tres tocan música posiblemente rechazaron es probable no de hecho si en realidad si eh porque el grupo cool de la prepa CCH en donde yo estuve todos tocaran la guitarra y era como de ok vamos a aprender a tocar la guitarra si o sea y generalmente me gustaba tocar pero si exacto es como algo que lo haces porque debes de o sientes que debes pero pues al final de cuentas está chido y al final de cuentas pues ya a la larga te acostumbras y bueno te das cuenta de que pues aprendiste algo cool y es que ya también como redondeando los conceptos te das cuenta de que hasta para ser friki se puede ser un friki chido hay como niveles de como en RPG es como friki y ultimate y tal así es como si es friki pero también sabe música y no mames toca la guitarra es que siempre tocaba porque siempre había un vato al que le hacían más bullying que a los demás y decías verga o sea y el pedo porque yo a mí sí me cagaba porque era un vato que era el más gordito o sea yo siempre tuve la ventaja de que antes siempre había alguien más gordito que yo entonces yo no era el gordo del salón por lo menos él desviaba la atención era como que no hay pedo dice no dice que es el gordo de allá dice ah sí es que dice oye que quiere ese gordito oh yo nada nada como ese otro de allá ah es cierto es cierto está bien cerdo yo genuinamente yo me acuerdo que fue como esos momentos cuando te hace click era como de todo el mundo molestaba a un chavo en realidad yo no lo quería yo no lo molestaba pero sí veías como de ah no mal es lo joden y una vez que me tocó convivir con él que fue como de no estaba viendo con otro amigo estaban viendo Dragon Ball y todo eso a mí me mama pues nunca nunca lo he platicado con nadie pero en realidad pues fue como de eso como que tienes estos gustos frikis pero pues en realidad como que lo dejas en otro círculo ¿saben? y yo sí me acuerdo que ya fue como hasta la porque también me acuerdo cuando yo iba ahí en la secundaria que es cuando se puso de moda primero la moda de los emos y por consecuencia se hizo muy viral este güey del anticristo entonces yo me acuerdo que literal como que había un grupito de emos en mi salón y había un grupo de güeyes que basado en lo que decía ese güey les encantaba chingar a los emos entonces obvio ese odio el anticristo también tiene un video muy famoso que era sobre los otakus entonces para mí fue como pues mira me gusta rama y medio pero no tengo por qué no me tengo que mezclar con este grupo de gente porque si no me van a molestar tal corte a por fin llegó la prepa donde llegó una prepa grande donde ya hay más gente ya puedes encontrarte con un grupo de gente que le gusten que le gusten las mismas cosas que a ti no te tienes que hablar con vatos con los que no conectas y si me acuerdo que fue una chava que me gustó y lo primero que me dijo la chava es oye cara de que ves anime yo no fallé 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 no a mí me gusta Mews a mí me gusta Mews entonces me acuerdo que la morra fue como de no no vete Soul Eater está bien chido y en realidad y está muy chido genuinamente está de simple está raro el final no siguió es que el final es que fue esa época no se despiden no se despiden no no pero o sea el punto es de que vi ese anime y dije ay o sea primero lo hice por la chava pero como la mitad de Soul Eater dije no ya la verga la morra este esto está muy chido y acabé y dije ay no pues que más me recomiendas la morra no pues vete Bleach y luego mi prima que ella si era más abierta este pues en estado del otaku una vez me llevó a convenciones y todo eso y descubrí pues ahora si que todo este mundo aunque aún así yo nunca fui abiertamente como ya no me molestaba si alguien me preguntaba que me gustaba pero no nunca la neta nunca estuve como mucha en esa onda de siempre todos los otakus tuvieron esa época donde tenían un anime en su en su foto de perfil ah ya es es un personaje de anime son clásicos y yo yo trataba de no precisamente para no caer en el ahorita ya me vale ahorita si ya me vale hay un límite y ese si no osea yo por ejemplo así vestir como orejitas de gato pues no tampoco no pero si me preguntabas yo era un hombre de cultura no yo se yo vi es que es que ser friki llega un momento en el que si puede ser raro pero puede ser raro al estilo Ezra Miller que se viste raro pero dices el wey tiene gusto pero es hermoso como Henry Cavill porque no se usa Henry Cavill como ejemplo o de repente puede ser o de repente puede ser un friki como como este se me fue el basquetbolista como se llama libro james no el estrafalario de los noventas es que tu no has visto hace años es que no te bueno podría ser este basquetbolista estrafalario de los noventas y vestirte raro y verte raro perdón si bueno sigamos como Henry Campos sigamos ah bueno Mario nos quiere contar su historia no sigue sigue con la historia no 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 bueno entonces les digo o sea yo nunca fui como abiertamente este otaku este no nunca nunca fui abiertamente otaku pero obviamente hubo un momento cuando ya estaba en la universidad o sea yo para esta teoría me preguntan de anime yo ya era el rey ñoño sabes o sea todo Yu-Gi-Oh Star Wars Mario todo te lo manejaba de hecho me sorprende que Kevin no juegue a Yu-Gi-Oh todavía bueno no juegue a Yu-Gi-Oh no lo retes porque va a ser sigue que dijiste hay que hacer un torneo de Yu-Gi-Oh de Yu-Gi-Oh de xenomenoide no 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 pero yo si me acuerdo que eventualmente llegué a la universidad y obviamente ya era esta época cuando mi afición por la cultura china o sea ya era como la cosa que más como más visual pero me daba risa ahí porque si habían muchos vatos de mi universidad que hicieran como de o sea veían que no sé a mí me gusta mucho la cultura china en el sentido de que pues usaba tengo un traje de corte Mao iba así hablaba mucho de eso cuando nos daban ejemplos yo simplemente en pocas palabras yo era inmamable con ese entonces este y llegaban llegaban luego los vatos así como porque era como los vatos que tienen como toda la fachada de ser el vato cool y llegaban y decían oye Derrant este a ti te gusta como lo asiático ¿no? y yo de tenemos una amiga china que quiere conocerte dice es que te gusta como lo asiático ¿no? sí 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 oye y aparte de china te gusta algún otro país de por allá y es como de como que no sé Corea Japón Japón te gusta ah sí verdad te gusta la cultura y yo te vi a donde iba la conversación pero nada más te gusta chingarlos como sí güey me mama el kabuki ¿no te gusta el kabuki o el teatro? no ah no sí está chido pero ¿no ves algo así como películas? sí me gustan mucho las películas y como que estabas haciéndole así oye no para de preguntarme oye ¿y te gusta el hentai? no oye no ya viste a Takon Titan y yo pues por supuesto hubieras empezado con eso güey que también que también tuve esa etapa donde ser friki era como más cómodo es que más o menos por ahí va que es como secundaria primaria y secundaria como todos somos unos chamacos cagengues pues podemos andar viendo medavots este Beyblade Pokémon sin pedos porque todos los niños lo ven y este y bueno en la secundaria como es la transición ahí es donde híjole o sea sí síguelo viendo sí hay todavía muchos niños que lo van a hacer pero sí vas a ser de ese grupo y no vas a ser nunca el niño cool la parte que sí me hacías a mí destacar de entre los demás ñoños era que yo dibujaba y era como que de repente llegaban como dice Javi los estos este cool pervertidos de closet y era como de mira estaba viendo que en Digimon está una tal maga oscura no me la puedes dibujar pero sin ropa y era como de Clauxíckerman este de a como no y ya ahí te echabas tus primeros este fanarts escandentes el fulano probablemente su dinero en mi cartera su trasero se lo tatuó se tatuó era una cosa bien había los normales que decían ay me puedes dibujar a dragón y estaban los raritos de la mano oscura dragón dragón era me puedes dibujar a curivo al lado pero con los ultimates que dibujaban tuve un amigo que éramos tres era torero este vato y yo ese vato dibujaba a Goku de memoria en la primaria y yo ese wey si era a mi yo por envidioso me gustaba agarrar sus dibujos de Goku y dibujarles jeringas tatuajes ponerle falda castroso cuernos lentes castroso pero si era porque era como de ay porque si le sale de memoria y a mi no ay wey que cabrón yo tengo un amigo que él dibujó tiene un dibujo de Bob Esponja pero exactito wey le queda bien chingón siempre igual él era muy cagado porque él sí iba por la universidad y o sea yo era el rey ñoño pero él era el que parecía el rey ñoño ¿sabes? siempre o sea de hecho era bien chido porque todo lo pensaba ¿no? porque dije no quiero que ninguna mujer se me acerque entonces llevaba su bebida de Batman y todo así como parecía atrás mujer atrás yo no quiero que ninguna mujer se me acerque exacto ¿no? Batman se enoja Batman se enoja oh dios si Batman no tiene mujeres ¿por qué yo debo tenerlos? exacto lo único que tienes que hacer es y tiempo después nos dimos cuenta que Batman sí tenía sexo y fue cuando dijo maldita sea lo he estado haciendo todo mal no 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 pero pues la verdad sí fue una poca rara como esa transición ¿no? porque de pronto también lo que pasó es que como consecuencia hubieron muchos nerds que les emputó que la gente normal se moviera como a nuestros gustos claro es que era gente que antes le buleaba y ver a esa gente que antes le buleaba consumiendo lo mismo que tú o hablando de lo mismo que tú si emperraba yo culpo a Marvel por eso porque fue todo esto de la industria ahora los niños cool ahora saben de lo que a mí me gusta y piensan que me gusta por moda y a mí me ha gustado por años dice yo conocí a Moon Knight desde los ochentas y no creo que no haya el vato que llegue es ay sí pero tú no conoces a Moon Knight Moon Knight sale no sé qué tanto y así es como sí güey me vale tres minutos lo que digas pues a ver va Mario tú siempre fuiste cool o no no yo ¿por qué crees que soy bueno es que yo nunca aprendí a porque crees que soy furro dice Mario ¿por qué crees que soy furro? los furros tenemos una venda en donde no diferenciemos la frontera entre ser normal y ser friki wow y todo lo normalizamos no Mario si sirve de algo yo te haría bullying ya no quiero contar mi historia es broma Mario seguramente terminaríamos siendo amigos después de una pelea y besándose y besándose ajá bueno ahorita no somos compañeros de trabajo sí hay un contrato de por medio hola Mario ¿cómo estás? ¿ya jugaste Sonic o Leech? por cierto el dinero de tu del lunch dame tu lunch este no sé hasta eso yo tuve suerte en la primaria de juntarme con puro Geek o sea de que como dice David que era cuando todos veían Pokémon en las mismas series o sea de lo que hablábamos de Pokémon ¿viste el capítulo de ayer? ajá ya atrapaste este Pokémon no sé qué ajá sí y entonces eran eran charlas así medio Geeks y cuando me cambiaron de primaria sí cambió mucho porque creo que ese grupo tuvo un grupo más pequeño y ya no era Geek entonces sí me separaron mucho de los películas y todo eso pero pues nunca en un grado de bullying ah pero pero yo tengo una anécdota interesante tenía un mi bullying de la primaria y era un culero hijo de la chica si nos estás viendo para acá que nos estás viendo desde un un celular así chafa en la cárcel él era yo creo que tengan celulares en la cárcel este los detrás de contrabando él era de sexta de primaria ya él era sexta de primaria y yo era de tercero que manchado y pues los dos nos quedábamos en la batería y que era ya sabes tu madre no podía pasar por ti entonces tenías que quedarte y me acuerdo me acuerdo una vez sin culero estábamos en la batería y no sé por qué me levanté estaba comiendo nos daban de comer y yo me levanté y me bajó los pantalones y dejó al aire tu pizarril y por qué te lo subiste ay no pobrecito perdón se veían los calzones ah bueno estaba limpio por lo mínimo ay no qué feo yo sí le bajé a un amigo los pantalones corto de calzón eso era un clásico un pan de cada día del bachillerato no mames es un martes pues lunes por la mañana esa madre pero Mario era un bebé güey tenía tercero de primaria sí sí me refiero así a ahí yo culero digo pero ya en el bachillerato era más normal ese güey fue mi bullying fue de los bullies que tuve y y aquí está lo interesante cómo los videojuegos pueden cambiar a una persona porque sí me trató así medio mal durante semanas pero después no sé si lo habrán regañado o algo pues empezó a portarse chido y entonces este de que me va a te traía un knuckles de que a mí me gustaba traía un knuckles después de Pokémon nos cambiamos nos llegamos a intercambiar Pokémones terminé haciéndome amigo de ese güey porque su nombre era Eddie Wolf su nombre es Eddie Wolf yo iba a decir se llama cómo se llama el síndrome de que amas a tu captor de Estocolmo ya tenía síndrome de Estocolmo llegué a ir a su casa a jugar Tony Hawk güey juegazo y lo recuerdo y es como güey ese vato me hizo la vida imposible al inicio de la primaria y después fue como de ah me cayó super bien por los videojuegos otro enemigo de tu captor los videojuegos fue como una gente nos unieron a nosotros entonces siempre ha sido como mi ayuda a los videojuegos siempre me han unido a las personas realmente en momentos que yo no he querido ni mencionar videojuegos o algo llega la charla y es lo que nos une más sea al conocías al gracias a los videojuegos diría David por los videojuegos pero no aquí está nos unieron los videojuegos ese día jugamos videojuegos es que es eso o sea llegamos a ese punto en el que hasta en las pedas ya empezaba a haber videojuegos o sea en otra en otra realidad eso era imposible o sea de primos mayores si es como de no en la peda es peda nunca vas a ver una peda y el que saque la consejo ay el antisocial y ahora no ahora ya es algo bien social sacar una consola de hecho está bien interesante porque yo me acuerdo que se había fiestas así Alan de los hermanos que era mi vecino no se murió pues él era el mayor de nosotros tres entonces yo iba a visitarlos y jugábamos videojuegos y de pronto Alan hacía sus fiestas de preparatoriano y no los invitaba y pues no entonces nosotros jugábamos videojuegos y era como de ay quisiera ser ellos bailando la calle de las sirenas y para mí eso era como de ay yo quiero estar allá yo quiero bailar esa canción mágica dice yo quiero vivir ese sueño señor pool dice y entonces ahí era como Alan no yo no juego videojuegos yo estoy en la fiesta y era como de que no les engañe le manda Monster Hunter pues no sé también tuve amigos que de pronto es que yo yo personalmente jamás fui un Kiki de Closet yo siempre a mí me gustan los juegos el anime y todo eso pero otaku si nunca me he considerado porque siento que soy muy mainstream con las series de anime que veo pero es que también que es otaku otaku nada más aplica para anime y manga porque pues los videojuegos también son otaku es una frase que según describe alguna algo ¿no? según yo otaku es muy cercana es peligrosamente un sinónimo de geek mira lo que pasa es que otaku y no hablar de furro porque si eres furro no soy furro si no todo atrás tienes tu muro de la verdad a ver párate muestranos en que estás sentado si we tienes una colita ahí no soy furro a ver ¿qué significa la palabra otaku? otaku en Japón si es como un término para para geek es despectivo y de hecho puede ser otaku de muchas cosas no es otaku específico puede ser otaku de armas o sea si eres super fan de armas es ser muy fanático de algo ¿no? ajá obvio pero eso es en Japón en occidente exacto o sea en el término él es un otaku de Sonic que queda perfecto ahora la cosa es que en América otaku se usa exclusivamente cuando te gusta mucho el anime o el manga entonces en teoría en ese sentido porque aparte viene con toda una onda que es como lo que estamos diciendo de la moda de ir a la friki plaza como que era más como el estilo de me gusta el anime el manga entonces ya tienes como ese otaku entonces en ese sentido igual pues aunque a ustedes les haya gustado el anime tal vez no se identificaban como otakus que por ejemplo es lo que nos está diciendo Mario en ese caso ajá si nos vamos a correr el término anime y manga yo jamás me considero un otaku porque siento que venía por las series mainstream y de hecho yo le hacía bullying a los a los este mes Mario era de los que bulleaban al parecer yo soy un fan de Sonic de burlarse de los fans de anime para ser gustos yo jamás fui con mi sombrero de Sonic a la prepa pero sabes a dónde si llevó su sombrero de Sonic al cine hace unas semanas eso fue para el canal porque yo creo que si lo habrías hecho pero ellos es que en la prepa como dice David querías encajar no sé no sé de alguna manera yo me estaba juntando con gente que en verdad no jugaba nada 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 que iba fiestas que iba a bares yo no comaba pero pues me juntaba con esa gente entonces dejé muy 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 por atrás los videojuegos muy atrás y me acuerdo que estas personas este grupito de personas con las que me empecé a juntar ellos veían Naruto yo no sabía qué chingados era Naruto ya iban por chipuden o algo así en mi caso Naruto estuvo baneado y era motivo de autobulling toda la prepa universidad o sea hasta despuesito fue cuando ya más open mind pues sí vamos a ver Naruto cuál es el pedo pero ahora resulta que Rosalía es fan de Naruto es que luego ves que hay gente famosa que le gusta por eso no se no entiende nada es que es eso y lo platicaba con Abby el otro día precisamente de esa entrevista con Rosalía que mencionó varios y no me acuerdo ¿salió con Jordi? no todavía no todavía no pero ¿qué es eso? o sea como que el ser friki ya está tan bien tan normalizado y tan bien planteado en la cultura pop que ya está famosillo pues Henry Cavill armando su compu gamer para decir yo juego Warhammer yo juego Warhammer eso era algo que en los noventas era como no Johnny Johnny Deep no juega no juega videojuegos y seguramente sí juega pero no lo decían precisamente porque pues eso era como no no eso no lo digas y tenía otros problemas más graves como que lo golpeaban ¿de su esposa? o sea su esposa lo golpeaba tenía cosas más importantes de qué pensar no pero pero es que también habían límites y en la prueba el límite era que este grupo que te digo ya se estaba poniendo las bandanas traía también los este bigotitos de Naruto que te decía y todas esas cosas y para mí era como sí hay un punto donde uno es cringe que es muy cringe esto y ya llegaban y no sé qué y aparte agudizaban sus voces a propósito y era como con quién me estoy juntando así que amigos nunca hagan eso con Mario si quieren que Mario lo es que es lo que les digo yo creo y digo también es decisión es decisión de cada quien y este hagan con su vida un papalote pero uno yo trato de hacer ese símil de ser raro pero como es Ramírez de hecho Mario vernos cool en honor a todos los otakus que has molestado te vamos a ofrecer una disculpa Mario senpai subimos y la nalgada feliz Mario feliz no y además siendo honestos ya cuando estás en un grupo full friki si te salen ese tipo de cosas si te sale eso de ponerte el gorrito de Sonic pintarte los bigotitos si hacemos cosas raras pero ya entre nosotros puedes decir lo que quieras pero estás en un stream de 30 horas de Sonic jugando con tus muñequitos de peluche frente a todos entonces no me vas a joder a mí no me vas a joder a mí no me vas a joder para el canal pero es que es eso si llega a salir uno de tus buleados y lo llevo a conocer no decir mira te voy a dar material amigo te voy a hacer feliz ok ok quiero aclarar algo la verdad nunca los buleé solamente era así de o sea nunca fui jamás jamás fue la cara jamás fue coleado a la espalda a la espalda a la espalda a la espalda mira mira era de que era de que déjame terminar cabrón es estaríamos de la reunión y se llega a decir ah está medio excéntrico eso de que están hablándome en el idioma de bueno porque para mí era como de wow es un idioma es un país me están hablando en pincho tan puro es que para mí bueno es que era como el nani y todo eso pero muy exagerado o sea es bueno los japoneses pero las mismas palabras ay si te jajapó tiene muchas palabras eran las mismas las clásicas tuve en stream de palabras japonesas y ponerle chan y sana a todos mira incluso si a veces en la universidad yo era el reñoño pero una vez había un vato que llegó y se iba vestido todo de jigglypuff y traía yo dije es que wey yo debo admitir la neta yo tengo límites yo también pinto la línea y me acuerdo que iba ese vato iba con la friki plaza puesta y literal tenía un jigglypuff que era la tarjeta de la universidad entonces tiraba y con eso entraba y yo lo vi y por un lado dije está bien verga este ese jigglypuff pero dije tú te mamaste tú te mamaste tú tomaste tomaste el friquismo y lo llevaste a otro lado a otro extremo claro si no pero bueno también es que muchas pero bueno también hay mucha raza que era como también hay que coger algo importante es que sobre todo ahora con la aceptación ya normalizada de todas estas zonas friquis también te das cuenta que mucha gente no es no no la no le hacen bullying por por sus gustos sino porque no sé o sea lo voy a decir chavos la neta muchas veces si se bañan no hay ningún pedo no tiene nada que ver no tiene nada que ver no 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 es que a ver wey vas con un vato que huele gacho y le gusta yugio no es que no te quieras acercar a él porque le gusta yugio wey es porque huele gacho o sea no puede ser yo creo que yo no sé de dónde salió el mito o sea la friqui plaza huele feo pero porque está atascada de seres humanos y el lugar está encerrado o sea ahí no huele a gente mugrosa huele a gente en un lugar cerrado pero luego hay veces con las personas que junta no olían nada olían bastante ¿dónde? con las que te digo el grupo de la prepa que des ah claro wey o sea mi punto es que no le libre la escuela wey bueno para hacer judos Javi y Mario nunca han olido mal hasta donde recuerdo oye yo los veo tacos ya dijimos que sí es de los wey que defienden a no los tacos los tacos son personas y así no me digas pendejo eh yo soy burro y no soy taco mira soy un gay lo que hemos dicho por todo lo que se ha dicho aquí en este en el show la conclusión sigue siendo la misma Mario es burro es otaku es gamer es geek es freaky es gay es gay toda la red flag este wey y aún así es nuestro amigo y aún así lo amamos este wey y sean cuál es su historia su historia de origen pues mi historia de origen fíjense que creo que creo que me pasó algo similar como Mario o sea creo que nunca nunca me han buleado como tal por ser este otaku o sea como tal por ser gay o sea nunca nunca pero pero es muy curioso porque creo que no o sea de donde bueno todos saben que soy chilpancingo para los que no soy chilpancingo pero eso no es la ciudad de México y creo que ahí fíjate que los otakus es que como casi no llegaban cosas como que no sabíamos en sí era como ah pues te gustan las caricaturas o te gusta esto pero no era como ah este wey es otaku o a este wey no sé como le gustan o sea era como ah le gustan las caricaturas en general o sea nunca era como ah este wey ve pokemon pincho otaku no le gusta el anime pincho otaku casi casi no eran como lo creo que decían los tetos porque se vienen a un lugar que se llama la bodeguita la bodeguita porque porque jugaban ahí jugaban yugui oh y todo eso y jugabas xbox tu yo jugaba xbox en la bodeguita en la bodeguita xbox pero también jugaban este jugaban yugui oh y cartas y así entonces este pues nada decían ah están los tetos yo ya me juntaba con ellos pero nunca pero nunca como se llama pero nunca me o sea nunca me bullearon como tal porque me gustara el anime o kodazu creo que me bullearon más por ser gordo que me bullearon por ser por tener gustos raros es que si hay algo más feo que ser otaku es ser gordo es que si es rápido que ser otaku es ser gordo se lo hubiera cancelado a la bache si no es que es que el nivel es que el nivel el nivel del bullying creo que es como si o sea ser otaku tal vez si en aquellos tiempos era ser es muy bulleado pero si eres gordo o sea eres doblemente bulleado o sea si eres un otaku gordo o sea tenías como lo peor de los dos mundos se te iban a bubilar bien cabrón pero lo curiosamente es bulear verdad porque se quedó en la línea de violar ah no si si bulear 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 lo que quiero decir curiosamente los otakus que yo conocía eran que eran como otakus buleadores porque eran güeyes que medían como dos metros entonces más bien allá no hubo pedo porque allá los otakus eran colosos eran colosos no es que si o sea como los tres principales que eran este que eran como así pues eran como ah no mames los güeyes que saben de estas cosas eran güeyes que no había que seguían en la secundaria pero era porque siempre reprobaban todo y salían a jugar estaban ahí jugando Yu-Gi-Oh y se salían pero eran unas madresotas y aparte eran violentos entonces entonces era como si tú estabas de acuerdo con ellos era o sea te buleaban o sea ellos te buleaban me acuerdo una vez un amigo que sí que él estaba en las combos estaba en las combos así como te metí en la bandita de Naruto por él siempre porque era como esa moda la secundaria se sentó y dice voy a ver el porno ¿no? y llegó y los dos güeyes más grandes de ahí que estaban jugando Yu-Gi-Oh y comenzaron ah no mames este güey está viendo porno y comenzaron a bulearlo así y todos le empezaron a decir de cosas y lo sacaron un saludo Jorge un saludo Jorge pero también luego te mamas Jorge la neta ¿por qué? tú sabes en mi escuela en mi escuela era un héroe el vato que llevaba su Playstation 1 con pantallita y llevaba su disco de allá no había de esos todavía ya te lo robaban ¿sabes qué? eso me recordaba una historia de cuando entré a la prepa la UR de Chapulte ¿te robaban algo? no ¿sabes cómo me vendió el director o el güey este que también pasa a la escuela me dijo así de ay luego aquí en la porque había como la zona donde la tiendita y había unas pantallas y luego ahí conectan sus consolas sus Gamecubes se ponen a jugar a Smash y dicho y hecho si me tocó que luego estaban ahí jugando a Mario le vendieron la prepa así mira aquí puedes venir a jugar a Smash VM Chapultepec el mejor lugar para jugar a Smash ¿la educación? porque tenemos tenemos un proyector industrial que obviamente no lo vamos a usar para presentaciones de los alumnos va a ser para conectarle un Wii el Smash en ese caso era game en ese tiempo era game entonces como tal pues yo nunca nunca me nunca me nunca me violaron wow nunca me violentaron y ya dame su regalo David no sé ya está sacando las netas sí 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 ya pinche Jordi ay bueno mira te vamos a traer un regalo y empieza la música triste porque además Jordi trae todo el formato de la televisión entonces le pone música triste de fondo el acercamiento la queja de pañuelos ahí cerca entonces la verdad nunca nunca así hubo como un buleamiento como tal o a lo mejor no un buleamiento pero a lo mejor un punto en el que tú sintieras que tenías que dejarlo de lo del anime o lo de los videojuegos que fue la sí que fue que fue justamente en la prepa porque en la prepa me tocó a mí en bachillerato me tocó bueno aquí creo que es diferente aquí en el DF pero acá que era como ok tienes que elegir como bueno creo que también aquí un área ajá un área y me tocó o sea pero tenías elegías tres y a mí me mandaron a mecánica no fue como que yo elegiera la mecánica entonces mecánica van casi todos los güeyes que eran los los más bullying los güeyes que se la pasaban echando desmadre no 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 los tacos iban creo que a biología algo así algo más manifieste todos los licenciados en biología otakus los queremos en este canal exacto ahí está biólogo parasitólogo algo así yo ya me metí a mecánica y pues era como no mames todos estos güeyes había un güey que todos los días el pan de cada día te agarraba los huevos bueno creo que ya hay otra cosa eran otros tiempos y te decían no homo o no pues te decían chifla a ver chifla y pero pues imagínate tan yo ya un día agarré y dije a ver voy a pellizcarme a ver vamos a entrenar y ahí tenías a ser entrenando como en la cámara del tiempo pellizcándose los huevos hasta que pudo chiflar y se pone güey si y nos quejó Westrad vamos así es que no mames que si dolía güey o sea si tenías que hacer la simulación como si de verdad te estudiaba porque ese güey no te hacía despacito bueno el punto es eso saludos creo que te llamaban el Chema el Chema me tocó en un grupito ese donde pues era como vamos a jugar fútbol vamos a desmadre vámonos a casa no tanto de anime que es esa madre era casi puro escuchar reggaetón escuchar este fútbol pues si casi casi tuve que adaptarte me tuve que adaptar y pues ahí casi no o sea por suerte mis amigos que hice en la secundaria pues si era como ah vamos a jugar Halo entonces de ahí saliendo pues yo no iba con estos güey yo me iba con con mis otros compas de los otros salones porque por suerte los de mi prepa bueno los de mi secundaria cayeron también en una prepa en diferentes salones entonces pues ya al final era como para no biología ándale si biología pincha patiga ya vámonos este güey me está agarrando los huevos ya ni tú ya juegas ah no mames ya llegó el bañoso me agarraban mucho los huevos hoy tengo ganas de desquitarme vamos a jugar curiosamente vamos a agarrar esa maña en fenomenoide ahora que queramos desconcentrar a alguien es así a ver chifla entonces sea el ex experto y si chifla puedo ser que puedo ganártelo sin lastimarte pero si que te duela para que no puedas chifla oye y los bullying nunca te cacharon cuál es bullying los bullying con los que están nunca te cacharon jugando y dijeron ah no porque bueno es que también ellos casi nunca estaban en el salón es que era lo raro de mecánica o sea estaba como la mitad entraba algunas clases y la otra mitad no y así o sea prácticamente los profesores le daba hueva era como de hecho el distro llegaba y sentada decía ustedes no tienen futuro qué vamos a hacer y ya y se empezaba a pelear de huevos y todos le chiflaban así de chinga tu madre y él también huevos y así y ya no más salían en México y venía la de inglés porque estaba bien chiquita la de inglés y el distro venía diciendo huevos 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 todos ahí mira como huevos es irreal es todo no mames qué pedo con esa clase y la maestra de inglés no manches qué mal maestro no se dice huevos se dice ex ex lo que era la maestra de inglés huevos en inglés please en inglés please puros ex puros ex puros ox porque digamos wey siempre take my ex motherfucker wow pero ella sí nos traía el pedo era como no 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 a ver a ver a ver y así sí nos desnostaba culo y era una maestra de 1.40 y nos daba chiquita pero letal entonces pues eran dos tiempos entonces pues nunca nunca me bullearon porque nunca supieron o sea si están viendo esto algún wey que me esté viendo que me conozca miren estoy un fenomenoide soy ñoñísimo yo no quiero tanto wey soy ñoñísimo era ñoñísimo ustedes nunca supieron perros un canal de videojuegos no se puede llegar y ya me pagaron por hacerlo ellos ellos viéndome con su cocaína y vendiendo saludos saludos otra vez al reclusorio norte a nuestros amigos del reino por suerte nunca me molestaron entonces por suerte pues nunca pero si te acaban los huevos sí exacto sí eso era la ley todos nos te acaban los huevos entonces pues ya eso pues bueno también para ir cerrándole quiero invitar directamente a los que sé que nos ven seguido Belbar que Mati este Banana Gorras este ya dije Belbar todos todos los que nos vean Paolo Paola todos los que nos vean comenten aquí también sus anécdotas de cuando fueron o si fue llegaron a hacer otakus de closet los queremos leer si 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 hay buen quórum en esta iniciativa los leemos en el próximo Cine Show solamente quizá hay muchos solamente si rebasamos los 100 escogemos dos sobre todo si hay historias chidas así como la de que le agarran los huevos es que de repente luego salen cosas chidas de los comentarios en tiktok han salido comentarios muy showables o cosas vamos a comenzar a hacer lo mismo que la cotonrista vamos a comenzar a dejarles díganos sus historias y nosotros las vamos a leer de repente ya se va a llamar esto la anecdotaria la anecdotaria vamos a invitar no pero estaría chido leer un par de historias los mejores comentarios van a ser leídos en vivo y saludos también a todos los queremos mucho y ya se nos acabó y es hora de ver los suyos extra en el siguiente episodio de Cero Shot donde tal vez solo tal vez ninguno de los emocionadores sufra o haga bullying en los siguientes 24 horas como Johnny Depp y ojalá nadie sea auspiciado por esto o si